Una de las aportaciones que me ha traído este viaje en solitario es, pues eso, que me ha dejado, me está dejando tiempo para observar, para pensar y para darme cuenta de las cosas que pasan en el entorno, ¿no? Y hace unos días, en lo que fue el trayecto de Miami a New Orleans, me di cuenta de una cosa que, viéndola desde fuera, que me había pasado a mí en muchas ocasiones en primera persona, y al verme desde fuera me di cuenta de lo ridículo que yo había sido cuando había llevado a cabo determinados comportamientos, ¿no? En función de problemas que surgen en el entorno. Bueno, os comento el caso en concreto. El caso es que el vuelo desde Miami a New Orleans se retrasó muchísimo porque había un problema de overbooking, vendieron más billetes de los posibles y eso hizo, pues, que hubiera personas que no se podían sentar. Y, bueno, tomó un poco de tiempo el organizar esa situación para que todo el mundo pudiéramos sentarnos y luego despegar. Pues, a mi lado, a mi izquierda, había una pareja, un matrimonio, en donde ella no dejaba de quejarse, de decir, ah, pues ya ves tú, vamos a perder el enlace y eso nos va a hacer no poder llegar a nuestro destino, y bla, 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 estuvo muchísimo, muchísimo rato quejándose de esa situación. Y yo estaba mirando el hombre que lo tenía yo pegado y estaba todo el rato mirando al frente con una cara de me estoy agobiando, me estoy agobiando, y me sentí bastante identificado en esa situación emocional suya porque es cierto que yo en otras ocasiones, cuando he viajado en pareja, han surgido determinados incidentes que me han hecho sentir mal porque la persona que estaba conmigo estaba sufriendo, ¿no? Aunque no tenía que ver con algo con lo que yo fuera responsable o que pudiera hacer nada. Entonces, viéndole a él, me di cuenta que la tendencia humana que tenemos es muy marcada de hacernos responsables o sufrir cuando sucede en nuestro entorno un problema y nos hacemos como culpables de la aparición de ese problema cuando está afectando a otras personas que van con nosotros, ¿no? Me di cuenta también, hace un ratito, cuando iba a coger el cercanías que une mi hotel con el centro de Dallas que es donde estoy ahora, pues también me surgió una cosa, que es que la máquina me tragó las monedas que le había metido y la otra máquina no aceptaba tarjeta de crédito, no aceptaba billetes, bueno, y fue una situación que tuve que resolver que fue un poquito compleja, pero viajando solo te das cuenta de decir, bueno, pues no pasa nada, pues lo resuelves y ya está y te puede tomar más tiempo o menos tiempo, pero nada, lo resuelves y ya está. Cuando viajas acompañado, la psicología humana es muy curiosa porque te genera como cierta obligación de que las cosas salgan bien y si no lo hacen, te encuentras mal por el sufrimiento de las personas que están contigo. Es muy curioso, como digo, esta forma de pensar del ser humano que he visto también en bastantes pacientes míos de hacerte responsable de los problemas que pasan, aun cuando tú no los hayas causado, ¿no? Cuando viajas solo, como te digo, sí que te surgen problemas, dificultades en tu día a día y tienes esa sensación de liberación y de tranquilidad que te da el decir, bueno, pues ya se resolverá, no sé, no puedo hacer nada o no depende de mí, como el tema del avión, pues ya se resolverá o como el tema de esta mañana de la máquina que no funcionaba, pues digo, bueno, pues me tomará algo más de tiempo pero voy a acabar solucionándolo, ¿no? Y no sé, te da la sensación eso de libertad, de no tener la obligación para otras personas y luego cuando te paras un poco más a pensar dices, pero si esto es lo normal, esto es lo razonable, ¿no? ¿Por qué tengo que tener yo una obligación de que las cosas salgan bien? Si este problema ni lo he generado yo, ni puedo hacer nada para que cambie, ¿no? Pero es eso, la psicología humana, pues nos enseña, pues que tenemos esa tendencia un poquito rarita de hacernos responsables de las cosas que suceden Y nada, son de los aprendizajes que estoy teniendo a lo largo de estos días en este viaje hoy por Dallas